Y se quedó boquiabierto. Coronela de mi alma, dadme un beso, por favor. Un beso como he dejado, un beso no os daré, no. Ni su padre, ni su esposo estaban ya para salvarla. Así que corre María hacia la almita sagrada. Mas San Blas no la protege y corre hacia Santa Clara. Y allí la corre a la del otro con la punta de su espada. Perdida se ve María ante este rey traicionero. Y a su lado el aceite en un caldero está hirviendo. Y se lo vierte en el rostro. Y se lo vierte en el pecho. A ver si os atraigo ahora, rey malvado, rey violento. Ya Santa Clara la coge como monja del convento. Y para un nuevo monasterio ella ahorra sus dineros. Así, pegado a San Pedro, ya tiene la Santa.